¡Mamá! ¡Creo que se muere! Tragedia en Uganda. Once niñas murieron en un incendio ocurrido en una residencia estudiantil de una escuela para ciegos mientras los alumnos dormían. Ocurrió el martes hacia la madrugada en el distrito de Mukono, en el este de la capital Kampala. Uno de los dormitorios de nuestros alumnos se incendió y quedó totalmente destruido, por lo que perdimos 11 niñas, muy pequeñas, de los 27 niños que estaban alojados en ese dormitorio. La policía dijo que hay una investigación en curso para encontrar la causa del incendio y que darían más detalles. La escuela fue construida en abril de 1999 y atiende a varias decenas de niños y jóvenes de entre 6 y 25 años. Este país de África del Este registró varios incendios en escuelas en los últimos años. Gracias por ver el video.